En un trigal tres tristes tigres Tres tristes tigres Tragaban tres... Ah no En tres tristes trastros Tragaban tres Tres, tres, tres tigres En un trigal Tres tigres Tres tristes tigres Tragaban trigle Trag... Tres tristes tigres En el trigal Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tragaban trigo Los tres tristes tigres En el trigal Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tragaban En tres tristes trastros Tragaban trigo Los tres tristes Tres tristes tigres Tragaban trigo en tres tristes trastros ¡Ay! 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 Tres tristes tigres Tragaban trigo en tres tristes trastros En un trigal En un trigal, tres tristes tigres Tragaban trigo en tres tristes trastros ¡Ay! Adiós, yo soy Martín Barba Espero que haya salido increíble Mi 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 trabalenguas